Hola, soy Marcela García Caballero, reina del Carnaval de Barranquilla 2016 y aquí estamos en la grabación del video de una sola gozadera, la canción oficial del Carnaval 2016, donde invito a todo el mundo a que se lo goza, que lo disfrute y a que venga a bailar conmigo. Un beso enorme, se los dice su reina. Comenzamos a trabajar un poco de que Barranquilla se viera reflejada en este video. Entonces lo que muestra el video en la primera parte es como la cotidianidad de Barranquilla, esos personajes que todos los días vemos, el vendedor de raspados, el de butifara, todas esas cosas que son parte de nuestra cotidianidad, que cuando llega el Carnaval nos pasa a todos los barranquilleros una vaina que es que todos nos convertimos en algún personaje. Es como Barranquilla, gracias al Carnaval, se transforma mágicamente. Bueno, esta es una canción bien alegre, bien gozona, bien sabrosa, que resalta principalmente la alegría que quiere mostrar siempre el Carnaval de Barranquilla y qué mejor que a través de su reina. Entonces es principalmente mostrar toda esa alegría que tienen los barranquilleros y cómo reciben a todos los invitados, tanto de toda Colombia como del mundo entero. Entonces es una canción bien guapachosa que yo estoy seguro que les va a gustar mucho y bien alegre que resalta todas las cualidades de la reina del Carnaval 2016. Entonces es como un regalo, no sé, que le quise dar y es como un homenaje a toda la cultura que representa para nosotros los colombianos y para ustedes los barranquilleros el Carnaval de Barranquilla. ¿Qué es lo que se llama Barranquilla?